Bueno, después de este apretón de manos, vamos a darle el pase a nuestro presidente. Adelante, señor presidente. Dame. ...este programa del día de hoy, docear jueves, ¿verdad? 15 de diciembre de 2016. Ya se ve en el horizonte el primero de este año nuevo. Un saludo, Walter, desde aquí, desde el Salón Sol del Perú, del Palacio Presidencial de Miraflores. Te vamos a quitar unos segundos nada más para informar a nuestro pueblo de importantes temas que tienen que ver con el combate que estamos dando contra las mafias financieras, económicas, monetarias, las mafias colombianas y mayameras, que han colocado un conjunto de instrumentos de guerra contra nuestra moneda, contra nuestra economía, contra nuestras finanzas, contra la estabilidad y la felicidad social de nuestro pueblo, desde Cúcuta, Maicao y Miami. Son tres centros de conducción de la guerra monetaria, financiera, económica, de la MUT y de toda esta gente. Poco gente que viene atacando al país durante todos estos años. Y estamos en la obligación de seguir reaccionando, defendiendo y sobre todo avanzando. Así que, quiero decirles, hemos tenido una reunión de evaluación, presidente del Banco Central de Venezuela, las más altas autoridades monetarias del país, el vicepresidente de la República, don Aristóbulo Isturiz, los ministros del Interior, ministro presidente del Banco Central de Venezuela, el nuevo presidente de Sudebam, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, presidente del Banco Bicentenario, presidente del Banco de Desarrollo y del Fondem, los ministros presentes, la ministra de Almirante en Jefa, el ministro Ernesto Villegas, Néstor Reverel Torres, que se ha encargado por el Gobierno Nacional de la aplicación del decreto que firmé el domingo pasado en el programa En Contacto con Maduro. Tengo que agradecer a todo el pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos y venezolanas, de manera encarecida. Todo lo que ha sido este proceso es 72 horas para sacar de circulación el billete de 100 bolívares que ha sido el centro del ataque monetario contra el país. Ha sido un éxito total el proceso de 72 horas con la cooperación consciente de nuestro pueblo, de todos los sectores. Yo sabía que eso iba a ser así, porque el pueblo tiene conciencia. Ahí vimos la disciplina social, la paciencia, la contribución de millones de hombres y mujeres en la banca pública y en la banca privada. Han terminado las 72 horas sin prórroga. Y hemos logrado el objetivo. A partir de hoy, corren cinco días para la declaración y depósito en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas con todas las medidas de seguridad de inteligencia financiera, de investigación, encargado especialmente al SEBIM para que haga todo el proceso de protección de lo que van a ser los próximos cinco días. Cinco días. He cambiado el decreto y de diez días lo hemos llevado por recomendación del equipo de trabajo a cinco días. A partir de mañana viernes. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de diciembre. Con todas las garantías. Hemos levantado un mapa. Bueno, que algunos sectores productivos del país nos han dicho, no, que nosotros necesitamos una atención especial. Listo. He aprobado la atención especial a todos los sectores que ya están en coordinación, ¿verdad? Con el Ministerio de Interior y Justicia, con el Banco Central de Venezuela y con las autoridades monetarias de SUDEVAM para tranquilamente en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas se han dispuesto treinta taquillas con la más moderna tecnología y usted puede venir persona natural o jurídica, llaman así, ¿verdad? aquí está nuestra jurisconsulta primera combatiente Silvia Flores de Maduro. Personas jurídicas y naturales vienen, ¿cómo no? Aquí tengo este dinero, ¿cómo no? Lícito y tengo una cuenta en el Banco X en el Banco de Venezuela, ¿cómo no? Bienvenido listo, que tengo una cuenta del Banco Bicentenario, que tengo una cuenta en el Banesco, Banco Bolivariano, Revolucionario y Socialista, ¿cómo no? Banesco es Banco Nacional Socialista y Comunista de Venezuela, Banesco, que tengo una cuenta en el BOD, ¿cómo no? tranquilo, es un proceso sencillo, tecnológico, ligero, con toda la protección, ahí va a estar el SEBIN con sus mejores investigadores, van a estar los mejores equipos, para que nadie pretenda burlar estos cinco días continuos para culminar con éxito la operación golpea las mafias, el cienbolazo lo han llamado, el cienbolazo suena a honrón con las bases llenas en el último inning, a propósito que hoy está jugando Caracas-Magallanes, ¿no? Vamos a ver, dice el guaireño Nelson Merente que estamos peleando el último lugar, ¿no? Bueno, está bien, estamos peleando por algo. Ahora viene este proceso, también, paralelo, ya hemos empezado la distribución de las monedas sustitutivas, ¿no? aquí las tienen, estamos trabajando full, ¿verdad? La moneda de cien bolívares, de cien bolos, como decían antes, la moneda de cien bolos, varios millones de monedas están circulando, bien bonita, igualmente, la moneda de cincuenta bolos, así le decían antes, no sé si ahora, cincuenta bolívares, también ya empezó a circular, ¿verdad? Una forma de resolver y además de quemarle las manos a las mafias de Cúcuta, Maicao y Miami. Y la moneda que sustituye también, aquí está, mira, esta moneda bien brillante de diez bolos, diez bolívares, aquí está, ahí están nuestros equipos de trabajo, rácata, 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 rácata. Igualmente, llegaron una cantidad importante, setenta y seis millones de billetes de cincuenta que ya están siendo distribuidos, llegaron en la madrugada de hoy, dentro de la operación del decreto de emergencia y excepción económica de golpe a las mafias, golpe en el centro, en el centro, pues, de su maldad, cincuenta bolos. Y también vamos a estar entonces distribuyendo, este billetico me lo prestó Aristóbulo, gracias, Aristóbulo. El nuevo cono monetario en los próximos días, aquí está el billete de cincuenta bolívares con la imagen de Francisco de Miranda, perdón, de quinientos bolívares. Ya el nuevo billete de quinientos bolívares. Vamos entonces a mostrárselo a cada uno de ustedes, el nuevo billete de quinientos bolívares. y nuestras autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela y la Sudeban bajo el más estricto control. Igualmente, por aquí podemos mostrarle el nuevo billete de mil bolívares. También, nada más y nada menos con nuestro negro primero, ¿ves? Nahguara, ¿qué les parece? Mira el negro aquí, brillando moradito. color de los cielos. Dice, cuando va llegando al cielo, se pone morado. Es uno de los billetes que más le gusta a la gente, dentro del nuevo cono monetario, quemándole las manos a las mafias de Cúcuta, de Maicao y de Miami, que es decir, la MUT, el nuevo billete de cinco mil bolívares que trae la imagen de nuestra gran Luisa Cáceres de Arismendi, bella imagen. Y en el transcurso de esta semana y la próxima semana y la última semana de diciembre y la primera de enero irán entrando todos los nuevos billetes. El billete de diez mil bolívares con nuestro gran Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez, el Robinson de América, también, y el billete de veinte mil bolívares que también entrará para ir resolviendo con nuestro gran libertador Simón Bolívar. Todo esto es un gran esfuerzo que se está haciendo para enfrentar, mira, cuántas maldades y trampas, cuántos cálculos que se hacen contra la vida económica de Venezuela, cuántas cosas hemos tenido que enfrentar y le querían hacer el daño, la maldad a nuestra patria en diciembre para echarle a perder las navidades, el fin de año. Y yo les puedo decir con todo lo que estamos haciendo, quemándole las manos a las mafias y con todo lo que estamos haciendo con los CLAP, con todo lo que estamos haciendo en el combate con la ZUNDEP en la calle, el juguetazo que acabamos de dar, con todo lo que estamos haciendo, atendiendo la agenda económica bolivariana, estamos terminando increchendo y victorioso el año 2016 gracias al pueblo de Venezuela por tanta comprensión en primer lugar, tanta conciencia, tanto amor y tanto apoyo, porque el apoyo al final es a la voluntad mayoritaria de que Venezuela debe tener tranquilidad, estabilidad, paz. Y aquí está su presidente, presidente de todos y de todas, trabajando y golpeando a las mafias con toda la fuerza que nos da tener la razón y la justicia. He decidido, así se está comunicando al gobierno de Colombia y a las autoridades fronterizas del Brasil, prorrogar el cierre de la frontera con estricta cooperación militar y policial 72 horas más, viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18. Para culminar esta fase de desesperación total en las mafias que pretenden vivir de nosotros, de los venezolanos y las venezolanas, de nuestra moneda, una declaración increíble. Escuché de una autoridad de un sector de los cambistas cucuteños. No la voy a reproducir yo, pero es increíble, la retuiteé. La saqué en mi Twitter, la retuiteé, la había sacado el diputado Pedro Carreño, pueden buscarle en mi Twitter. ¿Quieren vivir? Los mafiosos, ¿quieren vivir? Del trabajo ajeno, de la moneda ajena, de la gasolina ajena, de la riqueza ajena. No, 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 no. Y esto es el inicio de un plan, así lo digo. Yo quiero relaciones buenas, sanas, armónicas, con toda la frontera. Ya se lo he dicho a los productores de huevos, de leche, de carne, de todos los productos, que de Cúcuta, Bucaramanga, para allá, Pamplona, Norte de Santander y más allá. Bueno, todos los productos de ustedes los queremos comprar. Todos, ya. En la moneda que nos acepten. De manera lícita y ganar, ganar. Estamos listos para seguir comprando todo lo que hay que comprar en Colombia, pero con un comercio sano, justo, equilibrado y no haciéndole daño a Venezuela. Vamos a jugar duro. Así lo anuncio. Compañero Aristóbulo, compañero Donel Sonmerente, compañero Chino Khan, compañeros ministros, ministras, vamos a jugar duro. Porque ya basta. Y pido todo el apoyo de Venezuela, todo el apoyo de la población fronteriza del Zulia, del Táchira, de Apure, de Amazonas y más allá. Todo el apoyo de Bolívar, de Trujillo y de Venezuela entera para jugar duro. Ernesto Villegas Poljá, jugar duro en defensa de los intereses de Venezuela y por relaciones armónicas de respeto al derecho internacional y de desarrollo compartido de nuestros pueblos y de nuestras fronteras. Igualmente, le recuerdo, le insisto, a los pensionados y pensionadas, bueno, el 20 se va a pagar, he dado la orden de que le aperturen las cuentas y ustedes puedan depositar y tener su cuentica depositada ahí, a los mecanismos para establecer, ¿cómo es que llaman? La fe de vida tienen que ser modernos, ¿vale? Tú no puedes entonces obligar a un pensionado que no puede depositar su dinerito en la cuenta porque entonces el mecanismo, no, ¿vale? Ah, vamos a hacer sufrir, no, al contrario, el pensionado hay que facilitarle todo y la fe de vida hay un mecanismo para establecerlo, ¿verdad? ¿Con cuánto avance tecnológico hay ahora? Los pensionados, toda la protección, la tarjetica de su cuenta bancaria, tranquilito, y cuenten conmigo. Tanto, tanto, hace la revolución por nuestros amados pensionados que ya ustedes cobraron sus tres meses, compadre, de pensión, cobraron su pensión de diciembre y les tengo una sorpresa que la voy a lanzar en estos días ya amasada para el arranque de enero dos mil diecisiete y la protección de nuestros amados pensionados, ¿verdad, Aristóbulo? Así que ya saben, pues, he dado todas las órdenes, ejecútenlas para que los pensionados no tengan ninguna dificultad. Aquí los únicos que tienen que tener dificultades son los mafiosos, porque yo les dije, nadie va a perder ni medio, por el contrario, quien va a ganar es el país y así ha sido, así ha sido, nuestra palabra la ponemos como garantía de la felicidad de nuestro pueblo y la estabilidad económica, política y social de la patria. Por último, quiero agradecer también todo lo que ha sido la reacción positiva para el uso del dinero electrónico llamado, sí, ¿verdad? El uso de las tarjetas, de los puntos de venta, de las tarjetas de débito, crédito, pago, todos los instrumentos que hay jurídicos, ¿verdad? Tenemos nuevas ideas bien buenas en esa materia que vamos a activar. He decidido establecer por 90 días la reducción del IVA en dos puntos para todas las compras y transacciones que se hagan por tarjeta electrónica. Malo no es, ¿verdad? Como dicen por ahí. ¿Para qué? Para estimular el movimiento del dinero electrónico. Debe ser nuestra meta más preciada en el año 2017 para terminarles de achicharrar su maldad a los cambistas de Cúcuta y de Maicao y más allá. Chicharrárselo. ¿Entiendes? Si pretenden venir ahora contra los nuevos billetes, sorpresitas van a tener y van a quedar quebrados, recontraquebrados y más quebrados que lo que están quedando ahorita. Porque aquí lo que tiene que prosperar es un país entero, venezuelano. Venezuela es la que tiene que echar para adelante. Y no dejarnos estafar, robar por unos bandidos apoyados por la MUC y la derecha venezolana que se benefician. Mira, lo financian desde allá, compadre. Así que ya saben, vamos avanti, vamos increchendo y vamos victoriosos. Gracias a Venezuela, gracias a toda la patria. En los próximos minutos el ministro de comunicación leerá un comunicado oficial para resumir todas estas propuestas y el comunicado, bueno, lo iremos distribuyendo por las redes sociales, por la televisión, por la prensa, para que nuestro país esté cada vez más informado. Un pueblo informado y un pueblo empoderado para seguir avanti, increchendo, victorioso en este final del año 2016. 15 de diciembre, buenas noticias, seguir avanzando en defensa de nuestro cono monetario, nuestra moneda, nuestra economía y nuestra patria. Gracias, Walter Martínez, con docear, te digo, hasta la victoria siempre. Buenas noches a Venezuela. Gracias, señor presidente, y esto es la primicia absoluta de los titulares obligatorios de mañana en todo medio impreso y en todo medio audiovisual. Así que ha sido un honor poder compartir con ustedes la pantalla y quiero decirle que la audacia con que se actuó en la movilización y la anulación de los billetes de 100 no tiene precedentes. Sí hay precedentes de esta cochina maniobra en épocas de la Segunda Guerra y en algunas épocas de la Guerra Fría, cuando intentaron y lograron quebrar economías de esa manera. Pero la reacción que hubo y la verticalidad con que se manejó fue ejemplar. Realmente me siento orgulloso de la ciudadanía. Volvemos al estudio. De lo que no estoy orgulloso es cómo funciona mi voz hoy, así que estoy con mi jarrito militar y un poco de té.